Y cerramos los deportes con información de Deporte Motor, porque Marco Bulacia está listo para participar del Mundial de Rallies en Cerdeña, Italia, y Chavo Salvatierra estará compitiendo pronto en la Baja 500 en México. Marco Bulacia competirá desde este jueves en Italia. El boliviano, luego de la pasada jornada en Portugal, quedó en el tercer lugar de las posiciones en el Mundial de Rallies en la categoría WRC2, por lo que buscará trepar en la tabla en caminos que confiesa, conoce bastante bien. La que sigue es el Rally de Cerdeña, que es mi tercera vez que lo voy a hacer, y ya tenemos más información sobre ese rally, experiencia, y ya sabemos más o menos qué esperar y qué hacer para ese rally. Otro que representará al país a nivel internacional es Juan Carlos Chavo Salvatierra, que competirá en la Baja 500 en México a partir del 12 de junio. Bueno, Chavo ya ganó esta prueba el pasado año. Como siempre, buscando aumentar mi velocidad, mejorar como corredor, y creo que vamos a tener muy buenos resultados en esta próxima carrera. Vamos con el objetivo claro de buscar la victoria y consolidar mi defensa del título 2020 que obtuve el año pasado. Entra.